Costarricenses, me acompañan el ministro de Obras Públicas y Transportes, la ministra de la Presidencia, el ministro del Ambiente y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias a Dios, la tormenta Boni no causó los daños que esperábamos iba a causar. En aquel momento no declaramos una situación de emergencia porque creíamos que los daños eran más manejables, pues resulta que ha continuado lloviendo y resulta que el país entero está sufriendo por deslizamientos que han paralizado muchos lugares del país, especialmente en la Ruta 32, donde se ha convertido en un problema recurrente estar limpiando derrumbes y abriendo el tráfico de nuevo. También con Boni pudimos medir que hay 276 casas de habitación que merecen apoyo del Estado para repararlas. Hemos actualizado nuestra decisión. Antes no declaramos la declaratoria de emergencia y lo estamos haciendo hoy. ¿Saben qué? Lo estamos haciendo porque hay que abrir esas carreteras, reparar los 151 derrumbes que hay en la zona norte de manera inmediata. No se vale esperar. El pueblo y la gente, el comercio, la industria necesitan que este país se mueva. Y por eso hoy voy a firmar ya, después de que la señora Natalia Díaz firmó el decreto de emergencia para atender esto con la urgencia que merece. Muchas gracias. Ministros, lo más rápido que se pueda. Gracias.